Ha roto en las redes sociales su padre, ella es de Guillerminzo, Tabasco, México. Su nombre es Ale, y él le mueve la cadera, así, y dice, chum, dos, tres, cuatro. Ahorita que movimiento, mira que sabor, salgo sube, échale, 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 échale. Ahorita que movimiento, mira que sabor, salgo sube, échale, 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 échale.